Voy a leer de Augusto Monterroso Lo demás es silencio Esta bonita página Recuerdos Uno no sabe nunca en qué momento terminan los recuerdos de la infancia Pero más o menos sí cuando comienzan y hay quienes se recuerdan recién nacidos en la cuna Mi primer recuerdo es como de los cuatro años había fiesta en casa con vecinos, parientes y amigos De la fiesta no me acuerdo nada pero sí de algunos de mis amigos de aquel tiempo y de después Otros están fuera de mi memoria y quién podría decir ahora en dónde en dónde se hallan que esperan o han dejado de esperar de la vida Si son militares los que querían ser actores jueces los que se burlaban de la ley o resignados sedentarios los que esperaban dar varias veces la vuelta al mundo tal vez alguno se acuerde de mí y al encontrarme en la calle me reconozca y les entre el deseo de acercarse y decirme soy fulano y no lo hagan por quien sabe qué temores Con frecuencia pienso en otros aunque eso sí que no que no pueden acercarse uno se ahogó en el río como a los once años a otro que llegó a los veinte lo mataron de un balazo y no puedo olvidarlo porque se llamaba Aquiles otro mayor que yo que era muy rico y se llevaban las muchachas más bonitas pues tenía de todo como trajes ingleses bicicleta y patines se murió más grande alrededor de los treinta y era buena gente pues cuando se aburría de patinar en el parque me prestaba un rato sus patines y si yo me caía él no se burlaba de mí con las muchachas sino que se hacía distraído y casi de acuerdo conmigo miraba para otro lado y ellas no se fijaban años después murió de tanto beber y al enterarme no supe si sentirlo o qué porque en tiempo de los patines había sido novio de la muchacha que yo quería en secreto y cuando nos dejamos de ver porque ellos empezaron a ir a colegios de ricos ella no podía imaginar ni podría imaginarlo hoy que yo cada tarde caminaba varios kilómetros hasta el obelisco para alcanzar a verla durante 30 segundos en el momento en que pasaba por allí en el auto de su padre con su padre de regreso del colegio joyita de de don augusto materroso monterroso Gracias por ver el video Gracias por ver el video